Eraña Francista Ya se preparaban para esclavizarnos con una invasión Cuando Don Juanito lanzó sus proclamas Entre aquellas voces viriles se oyó La de Francisquita que dijo presente Señor presidente que yo también voy La de Francisquita que dijo presente Señor presidente que yo también voy Y partió la trompa camino del norte En muy pocos días al sitio llegó Como si volaran y no caminaran Hasta Santa Rosa de un solo tiro Cuando era la noche ya en el campamento Después de comerse en la madrarración Tocó la guitarra Toñito el Graciento Doña Francisquita se aclaró la voz Y los guanacastes, los tijos y el viento Pusieron cuidado al acento temblón De aquellas romanzas antiguas y lindas Que cantaba la soldadera mayor De aquellas romanzas antiguas y lindas Que cantaba la soldadera mayor Era ya el combate entre tapias y secos El 20 de marzo del 56 Junto a la metralla y a la bayoneta Doña Francisquita peleaba también En 15 minutos se acabó la cosa Los costarricenses supimos vencer El lugar teniente de Walker decía Me tope con un regimiento francés El lugar teniente de Walker decía Me tope con un regimiento francés ¿Qué estás haciendo? ¡El carajo! Pasados los años después de la guerra Doña Francisquita siempre conservó Vivo los recuerdos de aquellos muchachos Que nos heredaron una obligación Y tomen ejemplo todas las mujeres Que doña Francisca tuvo un gran amor El derecho inmenso de ser mujer libre Nunca arrodillarse ante el macho impasor El derecho inmenso de ser mujer libre Nunca arrodillarse ante el macho impasor Amén